Hola, mi nombre es Aníbal Guerrero, abogado litigante, corredor de bienes raíces, financista y corredor de bienes raíces. Recientemente veía en las noticias la gran cantidad de personas que presentan reclamos anti-inmobiliarias. Bien, nosotros somos un equipo multidisciplinario que estamos orientados a todos los clientes de nosotros a asesorarlo desde el inicio hasta el final. Y a ver, alguien dirá, sí, pero ¿por qué yo tengo que elegirlo a ustedes como corredor de bienes raíces? Nosotros nos preocupamos porque el banco le apruebe el financiamiento a su nueva propiedad, le buscamos su nueva propiedad como corredor de bienes raíces y como abogado. Nosotros estudiamos los contratos que va a firmar entre usted y la inmobiliaria. Vemos muchos reclamos que han llegado a nuestras manos como abogado litigante, donde siempre el perjudicado es el cliente. Ejemplo, hay proyectos que inician pero nunca terminan por X o B motivo. Nosotros como corredores de bienes raíces siempre le vamos a decir a ustedes las más grandes e importantes inmobiliarias como Pacific Hill, FF Property, Empresas Bear, todas las más grandes inmobiliarias de la República de Panamá que tienen una excelente trayectoria en la República de Panamá y nunca usted será timado, engañado o su dinero lo perderá. Síganme en nuestras redes sociales. Dios los bendiga.